El cuarto y último bloque del Calamo, no nos queda nada de tiempo, pero queríamos saludarlos, agradecerles por estar siempre del otro lado, que tengan un muy buen fin de año y un muy buen comienzo también. Todavía no nos despedimos, ya estamos por llegar a las 9 de la mañana, pero damos la consigna de Facebook, preguntamos cómo se dice en árabe profeta, la respuesta es Rasul, mensajero de Dios y Nabi es profeta. La explicación la vamos a ver técnicamente y bien explicada en el Facebook, busquen no por el nombre del programa, El Calamo, pulgar arriba siempre, esta es la última vez que lo decimos en este 2015, Inshallah el 2016 por supuesto nos van a encontrar unidos, que tengan un lindo año, que terminen bien, sean felices, si tienen algún rincón con alguien traten de sanarlo y pidan perdón, que eso también hace bien al corazón y también al alma. Nos despedimos con música, Nadia. Nos despedimos con un clip de Fairuz, la canción sobre las mil y una noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, buen año. ¡Gracias! ¡Gracias!